Muy bien Una partidita más A ver, creo que tengo aquí Una mejora del equipo este Una mejora del equipo Estoy a punto de ser nivel 29 Vamos a mejorar Tengo una... No, no, no Ay, que bueno Ok A la cabeza o cargadores Frecuencia de disparos Frecuencia de disparos también quiero Pero no creo que... No sé si le puse en cargador Así que le voy a poner otro cargador Esta debe de ser la buena Perfecto Un cargador más Ahí está Ya tengo una G28 más 19 Y me faltan 3 3 de oro Para... No, 4 4 de oro para comprarme este Pero no sé si lo voy a comprar la verdad Porque No sé Pues no da nada de bonus O sea Las demás Lo demás Le dan Por decir El silenciador Le aumenta daño Y le aumenta frecuencia de disparo Ahí no tiene Y hace daño 75 Entonces El que yo le compré Tiene frecuencia de disparo 260 Y tiene daño 83 Precisión tiene 81 La precisión no la... La precisión es la misma Ok, eso le aumenta El láser también le aumenta daño Sin láser Tiene 79 Y yo compré este Y hace 83 Con este hace 81 Y con este hace 81 Y con este 79 Y con el mío 83 El último Y con la mira pues obviamente lo mismo ¿No? Oye, hay bastantes Sin mira Sin objeto Sin objeto hace 75 Este Es 83 75 81 81 79 No, pues mira Sí Con este hace 83 Con este 83 Y tiene 96 de precisión A ver Y 90 Oh my gosh ¿Cuánto cuesta? Uy, 1300 Ah, amigo mío Pero Uy Da más frecuencia de disparo Y parece que tiene mayor precisión No recuerdo haber visto este antes Pero bueno Ahí está Lo puedo comprar Pero Vamos a ver Vamos a ver Qué Qué pasa en el transcurso del tiempo Ya perdimos Unos minutillos Así que vamos a Ayer Bueno, en la partida anterior Estuve batallando No sé cómo seleccionar las partidas Así que vamos a ver Si aquí sale A muerte por equipos Ahí está Lo escogí A muerte por equipos Vertedero abandonado A muerte por equipos Espero que sea una partida nueva Eh Qué Qué pedo con eso No, ya empezó No, no, no Ahí está Muy bien Ahí va Vamos a empezar Se me olvidó Quitar las notificaciones Tienes Ojetos Que no va para arriba Tien 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 Pero que si eres bobo Eres bobo Lo practicas Vamos a ver Qué fue eso Qué ha sido eso tío Desorientado Allá había un perro Arriba también A ver Qué van a pelar Hola Güey Porque siempre cambias El pinche A ver Voy a traer una ventona Granadation Granadation Clase de marica Si es el tipo Pendejada Zórale puto Cállese un hocico Y muera Toma Lo mate Jijit Y trae una P9 Una P9 Hoy no más Ese cumbión Ah lo mate Perdimos Ni pedo Qué peor con la cámara Se está saliendo Del mapa Estoy a punto Estoy a nada A nada De ser nivel 29 Y va a ser En este En este video En este video Señoras y señores No creo Que haya señoras y señores Viendo el video Pero bueno Ah Sí Ay perdón Se mató la comida Muy bien Templo perdido A muerte por equipos Dos equipos Lucha por el poder El equipo Que tenga más puntos Gana la ronda Tu arma se rompe Durante el combate Solo las armas premium Son inmunes a esto Y todas las armas que tengo Son inmunes Bueno no Tengo unas Que son Que no son premium Que No hacen daño No sé Cómo es Cómo es Cómo es que Mucha gente Las tiene Este Y las tiene Como con 20 20 mejoras O sea Más 20 puntos De mejora Y así Y ahí cuando quieras Aquí Tu pendejo Esperando Toda la vida Empieza Vas a empezar Otra vez Ay ya Por favor Ya quiero Juegar Ya Ya entró Uno Vamos Güey Es neta Si no tengo Un ping Tan feo A ver Voy a cambiar El arma A lo mejor Así Si funciona Bye Bye Gracias Gracias Por su amor Comprensión Y ternura Qué pedo Ya quiero subir De nivel A ver Vámonos Me faltan Menos De 700 Mira El skate park Este es uno De los nuevos De los nuevos Mapas Que me gustan Están 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 muy abiertos Están chidos Aquí te encuentras Todos aquí Ahí Si era uno Si era uno malo Alguien Me estaba disparando Por acá atrás No Alguien Está súper abierto Ay Ya te vi Güey No sé No sé No sé por qué no puedo No sé por qué no puedo Something is going wrong A ver A ver Sí es que no No, no, no Se me está resbalando Ya, ya Ya con esto Con esto poquito que llego ya subí de nivel Agárrala, ándale Si es toda tuya, ándale Aún les encanta Ya, porque ya es la última, güey No te voy a dejar usarla Pendeje Ándale, ¿a qué le tienes miedo, güey? No sé si sé usarla Chinga, esta cosa debería de brincar Se me pierde el botón Ay, qué idiota, ya no estaba Ándale, doble Eso, ya, ya Vámonos Y eso, ahí está Nivel 29 Oh Bueno, no sé Creo que ese no era yo Porque quiero una arma roja Una arma roja, güey Todo pinche tonto Una arma amarilla Válgame Pero bueno, ahí está Pero bueno, ahí está No me fijé cuánta experiencia necesito para Para subir al nivel Así que Vamos a la siguiente Acá 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 Ay, sí Ay, mira, ahí hay uno Toma, bitch Ándale Ándale, pues Con un DSR Con un DSR El madafaga Estaría bien el DSR que yo tengo también Y ponerle Subirle toda la La velocidad La frecuencia de disparo Subirle la frecuencia de disparo Todo lo que da Porque Quita Trescientos ochenta y tantos Y O sea Tiene Trescientos ochenta y tantos de ataque Y Y que disparara Le perdió La mitad de rápido Que dispara Mi G28 Y Va a ser Una chulada Va a ser La O sea La letal Un disparo Dos disparos Y ya Está Y o sea Hey ¿Quién anda ahí? Ya te vive Toma Hola Miércoles de ceniza Oye Esto es a lo que me refiero A esto Sí No se trata Aquí si vamos a hacer Picho cincuenta muertes Cada quien No, no ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te crees Madfaka? Hijo de puta Trae la mía Madfaka No No estás No estás Ni mergues Cingada Wey Super casados todos Voy a tener que sacar el acá No voy a tener que apuntarles No voy a tener que apuntarles El de ser Mato ¿Cómo se te ocurre Dispararle con ese? Vámonos La tragedia La tragedia De la modern age No es cierto El vato Wey Contate una Chingado Chingado Ya Deja de estar De camper Y el otro Hijo de puta Deja de usar Mi arma Madfaka ¿Dónde le puto? ¿Dónde está el que trae El AG-28? Cállese Los hicos Hijo de puta Ahí está No, no, no Está quédese Al chorizo Fucking C-27 Vamos Muévete Rápido Ya, ya quiero salir Hijo de tupín Estoy recibiendo Una Una cucharada De mi propia medicina Este puto Es el que trae La mía Sáquese A chingar A su madre Es mía Hijo de puta Voy a tener Mayor protección Ya, ya no salgo No Mueves el chorizo Hijo de su pinza Madre Nos doblaron Necesito Treinta y tres mil De experiencia Sigue el banco De Manhattan Compa El banco De Manhattan Muy bien Muy bien Un momento de silencio Porque morí Morí tres veces Trece veces La ronda No como en el show Banco de Manhattan Aguarte por dos equipos Los equipos Luchan por el poder El equipo Que paz Punto es Tinga No se queda Que veintisiete Que veintisiete ¿Acaso estás Mal de lano? ¿Qué te pasa? ¿Qué pedo con Con los FPS Vamos Bitch Tienen que salir ¿Qué pedo con los 15 Que estoy Mames Por ahí Tienen que salir Un puto Entonces No Por acá Tienen que salir De algún lado Escuche Wey Ya lo mataron Ay Ay Cinga Wey ¿Qué crees Que eres? Con tu USB 98 Más 13 Jejeje Que ridículo Wey ¿Por qué se están Algo Está pasando? Ay no La puerta Está abierta Vamos a ver Creo que alguien Se está esforzando Mucho El día de hoy Por aquí No Son las luces De Wey ¿Qué pedo? ¿Dónde están? Teque 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 Hola ¿Cómo eres? Agárrala Andal es tuya Teo 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 No, no me gusta Ah, ya me acordé Cuál es el pedo Hijo de su, qué mal pedo Bueno, este video va a estar Así de feo Ya me acordé por qué, le movía los parámetros Pero bueno Este Está grabado cuando subí Cuando subí A nivel 29 Así que Pues ni modo, así lo voy a dejar Este se va a ver así, ni modo Ahí está, ya se acabó Así lo voy a dejar Hasta aquí voy a dejar el video Este, muchas gracias Espero que les haya gustado Demasiado tarde me di cuenta Pero bueno, me faltan 30, 30 mil puntos Unas 30 partidas más Y suponiendo Que Que en cada partida sacamos Sacamos mil de experiencia Y lo alcanzó Así que Quédense, quédense Todavía restó un poco Hasta llegar al nivel 30 Nos vemos Es 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 Gracias por ver el video.